El mensaje de paz de los obispos de Bolivia El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande Tomado de Isaías capítulo 9 versículo 1 Queridos hermanos del altiplano Valles y Llanos En las ciudades y los campos, en todos los lugares de nuestro extenso y variado país Reciban un saludo de alegría, esperanza y paz por la Navidad que se acerca La contemplación de la escena de la Navidad nos invita a ponernos espiritualmente en camino Atraídos por la humildad de aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre Contemplamos la sencillez y hermosura del pesebre de Belén Debemos despojarnos de orgullo para hacernos más humildes, más tiernos, más niños y más creyentes Que el gozo de la Navidad nos reconcilie y pacifique y nos ayude a perdonarnos entre bolivianos Este año hemos vivido en Bolivia momentos intensos y extraordinarios Con claros signos de esperanza, pero también de oscuridad Hemos vivido violencia, manipulación de las conciencias, corrupción política y mentira institucionalizada También hemos sido testigos del resurgir de forma de racismo Muchas veces provocado que han creado división y removido el resentimiento Con resultados fatales de hermanos heridos y muertos Nos solidarizamos con el sufrimiento de sus familias, especialmente en esta Navidad También hemos sido testigos de acontecimientos admirables Que han mostrado la vocación democrática de nuestro pueblo Hemos visto la protesta y resistencia pacífica en las calles La manifestación pública de la fe La confianza en la oración y el protagonismo de los jóvenes Señales que nos llenan de esperanza y permiten augurar mejores días para nuestra patria Por eso esta Navidad 2019 cobra un sentido muy particular Gracias a la fe que profesamos Como cristianos bautizados, discípulos misioneros de Jesucristo Estamos llamados a celebrar el nacimiento del Hijo de Dios en las instituciones de Bolivia En cada una de nuestras familias y en nuestra vida personal Dejando que se abra camino al perdón y la reconciliación que necesitamos todos los bolivianos Miremos hacia adelante para construir una Bolivia unida En el Dios de la vida por encima de las diferencias Es más lo que nos une que lo que nos separa Tenemos una historia común, un futuro común, un salvador común que es Jesucristo Y una tarea común que es construir una Bolivia con justicia y progreso Invitamos a celebrar esta Navidad con mucha alegría Uniéndonos al coro de los ángeles en Belén proclamando Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad Feliz Navidad y un año nuevo 2020 Con mayor verdad, justicia, libertad y amor para todos Tarija, 12 de diciembre de 2019 Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América Los Obispos de Bolivia El Coro de la Iglesia de Guadalupe, Patrona de América